¿Dónde está ella? ¿En casa? Estoy con mi mamá y mis hermanos. Estoy con mi mamá y mis hermanos. Mi abuelito. Ahí está también el abuelito. Bien. ¿Y se siente bien? ¿Se siente bien estar con toda la familia? Sí. ¿También ahí está papá? Sí. Llénese de ese amor de familia. Llénese de ese amor, de ese ambiente bonito. Ahí está el papá, el abuelo. ¿Cómo va esa familia? ¿Le gusta? Sí. Claro, porque es nuestra familia, es la que tenemos. También este, aquí me siento a gusto con mis hijos. A veces yo les doy mis quedas y yo siento que él no me escucha. Ahora, Victoria, ¿qué le quiero preguntar? Ahí en el fondo de su corazón y de su conciencia, ¿se perdona por todo este tiempo de haber sido infeliz? Sí, yo le pido. ¿Se perdona por eso? Sí. Perdónese entonces. Se hace responsable de sus propias decisiones. A veces la vida nos lleva también a eso. Pero ser responsable nos libera. Se perdona por no haber buscado su felicidad, por quedarse ahí. Yo lo hago. Yo perdono. Bien, entonces perdónese. Y llénese de amor. Llénese de corazón de amor que solamente usted tiene la capacidad, nadie más. Ni su esposo, ni sus hijos. Ni las comodidades. Ni las carestías. Llénese usted de amor. Ese amor que solamente Victoria puede, nadie más. Y ahora yo le quiero preguntar, ahora que está perdonándose. Yo le quiero preguntar, Victoria. ¿Usted quiere perdonar a Rodolfo todos los errores? Sí. Sí, para que Dios me percibe también. Bien, bien hecho. Perdona entonces a ese señor todos los errores. Porque el perdón nos libera. El perdón no significa que estemos de acuerdo con lo que están haciendo. Significa que somos libres. ¿Lo perdonamos entonces? Sí. Bien, entonces perdónenlo. A mis hijos también. Bien. Perdónen sus hijos también. Que de manera consciente o de manera inconsciente le hicieron sentir triste o mal. ¿Veces? 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 Algunas veces. Sí, yo sé que son buenos muchachos, pero algunas veces se les pasó la mano. Sí. Bien. Ahora fórmelos ahí enfrente de usted. A todos ellos. Desde el más grande hasta el más chiquito. Sí. A todos. Y yo le pregunto, Victoria, ¿les quiere pedir perdón? Sí. Seguramente también hizo algo, aunque fuera sin querer, que los hizo sentir mal y tristes. ¿Les pide perdón? Les pido perdón. Bien. Maravilloso. Porque yo los regañaba, pero era un bien para ellos. Pero algunas veces también se les pasó la mano. Sí. Es pegado. ¿Les quiere pedir perdón por eso? Sí. Bien. A todos ellos, a cada uno. A todos. Observe sus caras. Observe sus ojos y dígales a cada uno. Desde el fondo de su corazón. Desele bendiciones y mucho, mucho amor. A cada uno. Que no falte ninguno. Sí. A mi Juan. A mi Héctor. Ajá. A mi Leticia. A mi Adela. A mi Rodolfo. A mi Jesús. A mi Gabriel. Sí. Bien. Bien. Victoria también observa los ojitos de Adelita la pequeñita de 6 años Sí, yo también que me perdone mi hija ¿y dónde está? porque yo me culpaba me culpaba porque no la iba a recetar porque le di unas cucharadas de mi otra niña y yo decía que por eso me dio vuelta Entonces también pídale perdón a ella Le pido perdón también a mi hija que ella está con los angelitos Así es Ahora si el universo lo permite pregúntele a Adelita ¿cómo está? Mi hija Adelita ¿Cómo estás mi hija? ¿Estás con tus angelitos? Dale mucho tu muerte ¿Le quiere dar un abracito a esa chiquita? Sí Entonces abraza a su chiquita Abraza a su bebé Y escuche lo que le va a decir Escuche con su corazón Con el corazón de una mamá Y repita lo que le dice No le puedo ver la carita Como ella era Pero siente Dígame Dígame ¿Qué le dice Adelita? No No me dice nada Ella le va a hablar por medio de pensamientos No va a hablar como yo porque no tiene cuerdas vocales Tampoco necesita tenerlas para comunicarse Escuche con su corazón de mamá ¿Qué le dice? Pregúntele si está bien Hija ¿Estás bien Adelita? ¿Y qué le dice? Sí Maravilloso Ahora pregúntele si ella la culpa de algo o la perdonó Hija Me culpas a mí Si fue por mi culpa perdóname No Que me ha dolido mucho tu muerte ¿Y qué siente? ¿Qué le dice ¿Qué le dice Adelita? ¿Qué le dice Adelita? pero te lo además Así es Así es Ahora pregúntele si tenía que partir que si así debía ser Hija así debía ser que iba a ser tu muerte así ¿Qué me vas a hacer for 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 ¿Dónde? ¿Dónde está ella? Está muy clarito. Pregúntele si está en la luz. Pregúntele si tiene un mensaje para sus hermanos. ¿Tienes un mensaje para tus hermanos? Pregúntele si tiene un mensaje para tus hermanos. ¿Tienes un mensaje para tus hermanas también? No, ya te he dicho. ¿No ha dicho nada? No. ¿Y se ve con mucha luz? Sí. Entonces que ella vive. Ahí está muy bien en la luz. Escuché con su corazón de madre. ¿Qué dice? No, no me dice nada. ¿Y usted qué siente? Porque los sordos no escuchan, pero sienten de diferentes maneras. Entienden, perciben. La luz es la que no más veo, pero... ¿Y qué siente su corazón? No, me siento bien. Ahora despídase entonces de su hijita y deseele que siga en la luz, en su proceso. No deja, siga en la luz. No te sigas. Leí de mis estás. Y dígame, ¿qué está sucediendo? Ya se me... Se me puso la escuadra. Ya se fue. Bien. Eso está muy bien. Significa que ya se fue allá donde le corresponde estar. ¿Está contenta? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Ahora que está llenando su corazón de tranquilidad. Me quiere entregar esa culpa que sentía. Yo me la llevo. Bien, entrégueme esa culpa. Ya no se parta. Se lo está. Bien. Me la estoy llevando, me la estoy llevando. Me la llevo, me la llevo. Fuera. Adiós culpa. Ya no hace falta que esté aquí. Y en ese lugar que acaba de quedar vacío, ¿qué vamos a poner, Víctor? A mí. Ajá. Lindo. Eso está muy bien. Ya vi. Ahora a esa imagen póngale sonido. Sería. No. No. y está poniendo sonido si pero no unas sonrisas unas carcajadotas y como se ve allá mamá y papá también tienen muchas luces ajá a quien quiere hablarle de los dos victoria a mamá o a papá a mi mamá porque a mi papá se lo vi de morir pero a mi mamá no bien entonces pregúntele a mamá si está bien mamá como te encuentras mamita yo te quería verte yo ya no pude recuerdo como cuando me dijiste que hablé contigo que te iba a ver pero que ya que iba a ir pero ya no vas a estar que te iba estás bien mamá y que dice mamá y que dice mamá está contenta le ves su carita sonriente no pero no más veo la cura pero no le pero usted siente sí claro sí porque ya es luz así es victoria pregúntele a mamá pídale a mamá que pida autorización a la luz para que le retire todos esos achaques que le están dando la atención ajá te lo pido pídale a tu luz que tienes amor que se me quite todos los achaques que tienes de tu siempre te pido por favor pero si tú estás bien no puedo sacarte de donde estás madre te voy a recordar cuando tú estabas bien déjate mamá ya ya se me puso oscuro ya no bien solamente le dieron permiso de venir a saludar le queremos le queremos agradecer al padre por habernos dado permiso de saludar bien entonces hágalo gracias padre porque porque vive su luz de nuevo de nuevo gracias muchas gracias muchas gracias ahora victoria que ya sabe que mamá está bien que ya vio su luz me quiere entregar esa tristeza de una vez por todas me la llevo si porque yo no la quiero bien ya no hace falta que esté ahí para que los últimos años de vida que sean maravillosos feliz feliz de una vez por todas ya eso es lo que quiero bien entonces vamos a sacar esa tristeza esa depresión está lista si bien ahora escuche sienta y observe como me la está llevando nos llevamos la depresión la tristeza no la llevamos no la llevamos fuera ahora en ese huecote que quedó ahí tan grande que va a poner cosas bonitas cosas que no estén tristes bien entonces que le puedo decir que pongamos una puesta de sol y la luz de mamá es la linda bien entonces ponga ahí la luz de mamá porque la felicidad es una elección no es suerte hoy decide ser feliz a pesar de todo a pesar del pasado a pesar del pasado a pesar del pasado disfrutando lo que tenemos o mejor seguimos infelices otros cuantos años más unos 20 más es mucho es mucho bien entonces elegimos la felicidad los años que me deje ajá vivir feliz eso muy bien entonces vamos a decidir eso con todo nuestro corazón con todo nuestro amor vamos a decidir ser feliz que sea feliz que sea feliz yo bien hoy quiero ser feliz hoy quiero ser feliz y elijo ser feliz elijo ser feliz eso significa que desde este momento listo vamos a cambiar las ideas tristonas por felices bien entonces vamos a hacer ese cambio aquí y ese cambio acá vamos a cambiarlas listo cambiemos quitamos las ideas tristonas y ponemos ideas de felicidad y también que se lleve todo el dolor de mi cabeza yo no lo quiero bien vamos a retirar ese dolor de ahí ahora pídale a su maestro Victoria pídale a su maestro a su ángel que por favor retire ese dolor de cabeza que él tiene la facultad mi ángel retírame todos estos dolor de cabeza de mi cuerpo de mi estómago de todo lo que yo siento llévatelos porque yo no los quiero los días que me dejes vivir sin dolencias de nada gracias gracias ahora escuche lo que le contesta él se comunica por medio de pensamiento y que siente que le dice que si voy a estar bien que por que por una parte de mi claro así es porque no es gratis tenemos que esforzarnos cierto no van a hacer el trabajo por nosotros esa es la voy a bien entonces eso significa que desde hoy vamos a cambiar esos pensamientos eso es poner una parte de mí de mí cierto Victoria sí entonces vamos a poner esa parte de usted ahí que se lleve todas estas tristezas sí sí que se lleve todas esas tristezas porque desde hoy eligió con su mente y con su corazón ser una mujer feliz entonces vamos a dejar las quejas a lo mejor nos seguimos quejando para que sigan llegando los las tristezas y las enfermedades entonces dejamos las quejas a un lado sí bien la aceptamos en la basura entonces vámonos vámonos todas esas quejas ya no hacen falta las quejas nos enferman fuera y ahora dígame que vamos a poner en lugar de quejas pura felicidad eso mire que bonito ponga pura felicidad allí y también ponemos a los nietos a todos mis nietos son todos mis hijos mire que bonito ponga todos los nietos allí a mis hijos y a mis dos hijos que tengo que también sean que tengan mucha tranquilidad y feliz que sean felices mire usted les va a enseñar con el ejemplo cómo se es feliz mire ya dejar todo coraje sentimientos todo entonces vamos a llevarnos también eso nos llevamos los corajes y los sentimientos está bien ahora me los voy a llevar los estamos sacando los estamos sacando fuera, fuera, corajes y sentimientos vámonos, fuera ahora que vamos a poner ahí de bonito pura tranquilidad eso tranquilidad eso eso significa que de hoy en adelante victoria verá las cosas buenas y bonitas en todos y en todo sí bien, excelente ahora victoria busquen su corazón busquen su mente si hay algún resentimiento aún alguna tristeza vea bien, observe sienta en todo su cuerpo ahorita me siento, sí claro porque estuvimos sacando tanta cosa que ni servía pura cosa fea nomás eso ahora vamos a poner puras cosas bonitas bonitas revise entonces su corazón y su mente y dígame si hay alguna cosa por ahí que todavía nos esté molestando yo yo lo que no quiero es repetir a los disgustos con nadie ni con mi marido ni con mis hijos con nadie bien entonces de ahí en adelante solamente vemos lo bueno ya sin disgustos todo quiero por bueno bien, entonces hoy elegimos lo bueno listo entonces ponga ahí en su corazón lo bueno los disgustos ya no que se vayan sí ya no los necesitamos este este odio este odio que tengo que tenía eso, que bonita corrección eso no lo quería bien que el corazón ya me ya dolía el corazón ya lo tengo más descansado eso, muy bonito muy bonito trabajo ahora revisen su corazón si ya no hay nada de odio ahí revisen bien no bien yo ya perdoné a mi marido perdoné a mis hijos a las personas que que le hicieron daño también que le hicieron daño también bien perdonar significa liberarnos por eso ese corazón ya está más liviano sí bien ahora doña Victoria voy a poner una lucecita del universo en su cabeza observe si su cuerpo se ilumina de blanco o hay alguna sombra en él o hay alguna sombra en él ya llegó mi... está llegando mi... que está llegando mi... mi... luz mi luz está... está lumbrado bien verifique bien que esté la luz desde los pies hasta su cabeza revise bien sí todo está blanco sí todo está blanco un poquito está medio empañadito pero sí en donde está empañadito pongo en mi cabeza bien voy a jalar esa energía para ver qué significa porque no debe de estar empañadito lo estoy jalando hacia su garganta lo estoy jalando lo estoy jalando hermano hace cuánto tiempo que estás con Victoria permite que se exprese a través de tu mente ¿hace mucho tiempo que la acompañas? ya... ya veo... ya llegó... llegó... una sombra ajá ahorita tengo pura luz muy clarita ajá... y esa sombra ¿quién es? pregúntele ¿quién es esa sombra? ajá... yo veo... una persona con su pelo ajá... escuche... con su mente ¿quién es? yo quiero hablar con esa sombra permite que se exprese a través de tu mente una... dos... tres... hermano... ¿hace cuánto tiempo que estás con Victoria? ¿por qué estás con ella? ¿qué te gusta? ¿qué te gusta? ¿qué te gusta Victoria? no... está en un lado de mí pero no me dice nada hermano, ¿te quieres ir a la luz donde te corresponde estar? bien, ahora puedes irte a la luz ahí arriba estoy poniendo una lucecita a la vez bien, ahora puedes irte a la luz donde te corresponde recoge tus energías de este cuerpo recoge tus energías de otros cuerpos recoge todas tus energías y sácalas de aquí con mucho cuidado y vete a la luz vete en paz Victoria, ayuda a ese hermano a esa sombra envolviéndola en luz blanca para que se vaya como si fuera un globito de helio ¿ya está? si, ya se fue bien vete en paz que la luz del universo te acompañe siempre ¿ya se fue? si, ya quedó un poco oscurito ¿en qué parte está oscurito? aquí al frente de mí y en los lados aquí al frente, bien voy a jalar esa energía para que se exprese la estoy jalando, la estoy jalando ya, te puedes expresar hermano ¿te podemos ayudar? ¿quieres ir a la luz? ¿qué sientes? ¿qué dice? ya me llegó a levantar la luz bien, entonces ya se fue la luz revisa todo tu cuerpo y ya vamos a hacer lo mismo los envolvemos en luz blanca y les deseamos que vayan en paz toda esa luz oscurita está en un lado de mí para este lado también envuelven en luz blanca a veces son hermanos que están extraviados y por eso se juntan a tu luz para que los aluines que se vayan a la luz ya se revuelven exacto muy bien hecho lo estás haciendo muy bien están envueltos en luz entre luz entre luz y escurito bien, entonces ayúdalos a que se vayan ya sabes cómo funciona ya se fueron a la luz bien, ahora cubre todo tu cuerpo con luz blanca todo tu cuerpo llénalo de luz blanca completito lleno de luz blanca y el lugar que ocupaban estos hermanos también ponles ahí luz blanca pon la sonrisa de los nietos a tus hijos un día de acción de gracias buena navidad todos en familia y bonito también ponen los papás ya está bien bien hecho y cómo está su cuerpo Victoria blanquito sí excelente muy bien ahora vamos a alinear sus chakras aquí tenemos un chakra alineamos alineamos cubrimos con luz blanca aquí hay otro alineamos cubrimos con luz blanca alineamos alineamos cubrimos con luz blanca 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 y a la altura de los genitales Victoria tenemos otro que es el chakra base también alineamos y cubrimos con luz blanca ya está sí ahora sí bien ahora le pregunto Victoria considera que está lista para regresar o nos está haciendo falta algo ¿qué falta? yo pienso que ya lo que quería ya ya salió ya está ¿qué fue lo que llegó a su mente cuando le pregunté si estaba lista para regresar? llegó esta luz llegó la luz muy muy grande muy clara muy fuerte muy fuerte bien ahora a esa luz agradezcale con todo su corazón lo que hoy vino a ser por usted y entrégale cualquier enfermedad que nos haya faltado cualquier dolencia ya se las encargamos a mamá pero también esta luz que es más poderosa que cualquiera ah ay llévate allí siempre te 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 era yo ter Recuerdo yo ya de otra cosa. ¿Y esa luz? Esa luz todavía está muy bonita. Llénese de esa luz, Victoria. Llénese toda, toda usted. Envuelva así en esa luz bonita. Porque es la luz del Padre. Y elija y comprometase a los cambios que dijimos. Actitud positiva. Ya desechamos los pensamientos tristones. Gracias. 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 Excelente. Gracias. 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 Ya nos vemos. ¿Ya esta? Si. Bien. Excelente. Muy buen trabajo. Ahora esta lista para regresar? Si. Bien. comprometida a tener cambios positivos todo bonito adiós las quejas bien, porque ahora hemos elegido estar en el amor y vivir los años que restan solo en amor en gratitud ¿cierto? bien, ahora voy a contar del 1 al 5, Victoria y con cada número usted irá regresando dueño de su mente y de su cuerpo aquí al presente, a donde estamos y ahora que llegue a su casa y ponga su cabeza sobre la almohada dormirá profunda profundamente será un sueño reparador y conforme vayan pasando los días se sentirá cada vez más entusiasta más positiva una mujer alegre porque hoy decidió hoy eligió ser una mujer feliz uno, estamos regresando dos, seguimos regresando seguimos regresando se vea toda la pesadez se va toda la pesadez ya no la necesitamos fuera toda la pesadez se va y ahora se siente ligerita ligerita como una plumita en la playa en el bien sí, me siento bien livianita de mi cuerpo y de mi cabeza ¿verdad que sí? esa es la magia del amor la magia del perdón y ahora se siente ligerita ligerita como que flota flota muy ligerita muy feliz dos, seguimos regresando tres cada vez más contenta ligerita pero sobre todo feliz como hace mucho tiempo mucho tiempo no había estado feliz cuatro seguimos regresando seguimos regresando cada vez más contenta cinco despierte ¿y qué pasó? ¿la princesa dónde anda? ¿qué pasó con la reina? ¿cómo se siente? me siento livianita mis piernas ¿verdad que sí? sí hay que decir hay que decir no se me acelere ¿cómo se siente? bien muy ligerita y aparte de ligerita ¿cómo se siente? está en hasta la vida ¿la vida? ahí en la luz yo también estaba qué bonito ya ve ya ve doña Victoria todo es cuestión de querer ¿verdad que sí? yo estoy hoy aquí por eso ya está contenta ¿verdad que fue? sí al principio tenía miedo tenía miedo al principio ¿qué pensaba? no sé nomás que no pude ver a mi mamá de su carita ah bueno pero pues es que ella ya no tiene carita porque ahora es luz sí sí pura luz sí claro claro estamos acostumbrados a ver las formas humanas siempre y que estamos acostumbrados a eso y también queremos ver a los maestros con formas humanas y a los ángeles con formas humanas pero nosotros no somos formas humanas nosotros somos espíritus ¿y por qué la sombra estaba en un lado de mí? pues porque ahí andaba alguien perdido que hoy lo ayudó con amor bonito ¿no que sí? sí oiga dueña Victoria ¿y quiere que compartamos el video para que otras personas lo puedan ver? no que también salen ¿no quieren? luego mejor no hace nevada y si mira y si le ponemos cuadritos para que no la reconozcan bueno con cuadritos sí como dijo Perlón este viñato ¿qué dijo? con cuadritos abuelita bueno muy bien hay que decirse pues no sé mamá